Un uso del suelo adecuado logra superar las barreras que los productores afrontan, la planificación de qué se va a producir, cuándo, cómo y dónde traerá resultados prósperos y seguros, obteniendo así mayor productividad. En Colombia, el uso del suelo según la UPRA se ve reflejado en 22 millones de hectáreas para actividades agrícolas, 15 millones de hectáreas para ganadería y 48 millones de hectáreas para plantaciones forestales. En cuanto al uso del suelo rural, tiene participación los bosques naturales con un 57%, el sector agropecuario con 38%, nuevos desarrollos urbanos con 0,1%, no agropecuario con 2,2% y otros con 2,6%. El uso del suelo para el área de uso agropecuario está dividido en pastos, agrícola e infraestructura agropecuaria. El uso del suelo para tipo de cultivo está fraccionado en asociado, transitorio y permanente. El uso del suelo para uso agrícola está separado en cultivos, descanso y barbecho. El área agropecuaria, según cultivos para grandes grupos, se encuentra en café, caña azucarera, palma, algodón, caucho y tabaco. En los tubérculos está la papa, la yuca y el plátano. En las frutas, el banano común, la piña, el aguacate y los cítricos. En los cereales está el arroz, el maíz amarillo y el maíz blanco. También plantaciones forestales, hortalizas, plantas aromáticas, flores y follajes.